Cuando naciste tu, pochulis rosa Eri duci como una churasa Vecini di a lungo ririposa Capitili bellizzi viene fatta Y yo quiero escribir canzones Compagni a tuca, musica a tu mar Canzones bellas, no amor E notte a giorno ti voglio cantare Y yo quiero escribir canzones 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 Gracias por ver el video.